Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Caracara. Siempre domingo, 23 horas. Estreno VTR Vive Canal por años. Y mañana lunes a las 23 horas estamos en YouTube. Todo tipo de repeticiones a distintos horarios, toda la semana. Tenemos un invitado muy particular. Nos va Reggio cuando viene el Caracara. Don Ramón Freire. Bienvenido. Te agradezco enormemente la paciencia. Yo sé que te mueves mucho, que tienes muchos compromisos, muchas obligaciones. Y estás aquí en el Caracara. Gracias por invitarme. Yo me siento súper bien aquí, me siento bien contigo. Muchas gracias, Ramón. Yo te sigo a ti de hace años. Muchas gracias, Ramón. Eres un referente por lo que viviste en Estados Unidos y todo lo que has contado tantas veces. Es como, wow, hay que seguir a ese tipo. Es correcto y tú. No, no, terrible. Oye, Ramón, ¿quién eres tú? ¿Cómo te autodefines con la crudeza de la experiencia y del combate? Creo que soy un chileno atípico que se crió en un ambiente de barrio, como la mayoría de los chilenos. Y que desde niño tuve la suerte de tener a mi padre y a mi madre, especialmente a mi madre y mis abuelos, que eran todos profesores. Entonces aprendí a leer antes de ir al colegio y la lectura me abrió un mundo increíble. O sea, a los nueve años me había leído los libros de Lofs and Rampa, que es un tipo que firmaba con seudónimo de monje tibetano. Era un escritor realmente, pero que hablaba de esos mundos. Y yo era niñito y veía así como, wow. Y a los doce años me iba solo a mochilear al sur, a Puerto Montt. Ramón, mi papá que era un hombre, se me ha tomado igual que tú, agrónomo. Y decía a mi mamá, deja a este chiquillo, que haga lo que quiera, que se haga hombre. Y yo viajaba, salía a mochilear, después ir a cualquier lugar con mis amigos y como que me enfrentaba a la vida así, como súper abierto. Ramón, te defines como un guerrero, o como un aventurero, o como un explorador, o como un experimentador, o como un vividor, en el mejor o no sentido de la palabra, un peleador. Creo que últimamente la palabra de guerrero me queda bien porque en el sentido de la disciplina. El abuelo de mi abuelo fue el general Freire, gobernó hace 200 años este país. Y el guerrero no es una persona que está guerreando todo el rato, sino una persona que está construyéndose. Y tiene que enfrentar cosas. Por ejemplo, San Martín le dijo ya, vaya a pasar por el paso del planchón, tenés que hacerte amigo de los indios, mira, tenés que hacerte amigo de los indios y tenés que pasar allá como sea. Y lo hizo. Entonces, esa disciplina te permite ser creativo, te permite enfrentar la vida real con otra impronta. Yo no ando asustado por la vida, ay, ¿qué vamos a hacer? No dependo del gobierno de turno, no dependo de nada de eso. Igual la gente que me rodea, mi mujer, todos, no. O sea, somos autónomos, somos más como los gringos en ese sentido, man made itself, nosotros no somos nosotros mismos. Tú eres más anglosajón en algunos aspectos. Sí, seguro que sí, pero es porque he tomado lo mejor de esa cultura que también la tenemos todos. Por ejemplo, tú mencionaste muchas veces a Clint Eastwood, gente que se hace a sí mismo, porque no, si tú ves los personajes de, no sé, siempre el tipo que se enfrenta solo a los demás. No tengo que, oye, que me den pega, oye, que el gobierno de tú, no, ¿por qué? ¿Por qué? Eres un emprendedor, un emprendedor de ti mismo. Sí, pero es algo que le damos de la cultura de los primeros que llegaron acá. Estos hombres, tu apellido significa timonel. Toda la gente que cruzó estos mares ahí detrás de un almirante potente, eran gente que vino a la aventura y tuvo que acá construir una civilización. Bueno, ese proceso no se ha terminado, nosotros no somos un país terminado. Nosotros estamos en proceso, si tuvieras las cartas de Manuel Rodríguez hace 200 años describiendo al chileno, es lo mismo que es ahora, no hemos cambiado mucho en 200 años. Estamos en proceso y yo no estoy esperando que alguien venga a guiarme, no, estoy haciéndome cargo de mí mismo como un hombre adulto, pero desde que era más pequeñito. ¿Fuiste adulto más niño? Fui papá a los 19 años, entonces eso me cambió la vida. Creo que haber tenido a mi hija Paula, que es psicóloga, había en Estados Unidos, en Ciudad de la Norteamericana, y ahora eso me cambió la vida potentemente porque me hizo pasar a otro escalafón frente a mis pares. Es como que algo cambió en mi entorno, en mi aura, diría alguien esotérico, no sé, pero algo cambió. Y me hizo, por ejemplo, dije, mi hija no va a tener un papá que fume, yo no fumo nada. No quita, de moda fumar marihuana, yo no fumo nada. Yo empecé como a tener más conciencia, como que los hijos hacen a los padres. Fui padre joven, bueno, me hice hombrecito joven. Ramón, ¿cuál ha sido el conflicto más grave que has vivido en tu vida? ¿Y qué ha sido lo más dulce que has vivido en tu vida? Creo que lo más grave y que se repite cíclicamente son conflictos existenciales. De darme cuenta hasta qué nivel el mundo que vivimos, en la sociedad, la política, la economía, la religión, puede ser tan mentiroso. ¿Tan mentiroso? Claro, y que nos aísla en guetos para que no nos pongamos de acuerdo como seres humanos. Bueno, eso, oye, ¿hasta qué nivel llega la mentira? ¿Hasta qué nivel puede llegar la maldad? Por ejemplo, ayer estaba preparando un material para la gente, de la cual hablo todas las noches para una audiencia de varios miles de personas, y hay un futbolista famoso argentino que decía que él tenía octavo básico y no sabía leer. ¿Por qué ya lo hacen pasar de curso? ¿Por qué hay que hacerlo? Eso está pasando aquí hoy día. Y me he enfrentado a gente joven que no entiende lo que leen de verdad. Y sigo a psiquiastras famosos como Enrique Rojas de España, a su hija Mariana, y ella decía que esta es la primera generación en la historia de la humanidad, que es menos inteligente que sus padres, lo que significa que vamos hacia una involución. Esas cosas me afectan, las veo. Cuando vea a esta tribu urbana todo el día fumando marihuana y sus cuerpos como desparramándose por la vida, hay algo extraño ahí porque yo sé cómo el lenguaje afecta a la gente. Entonces la música, como está siendo usada ahora con todos esos mensajes negativos, esas cosas son constantes, se van repitiendo cada cierto tiempo, como que se junta información, lo que está pasando en la política ahora, lo que está pasando aquí, esta senadora que mandó a quemar el país, una senadora de la República, ¿de qué estamos hablando? Que el único marítimo que tiene es que la gente dice pobrecita, porque tú recibes un impacto. Oye, basta de eso. Esas cosas me afectan. ¿Y lo más dulce que has vivido? Creo que son los momentos de amor. Por ejemplo, cuando conocí a Mónica, fue algo súper especial porque ella se apareció en sueños. Me dijo, tienes que estar atento porque voy a aparecer en tu vida. Y apareció un ser así, y tengo un cuaderno en el que anoto todo, sueños, hoy otro con ideas, he escrito muchas cosas. Y de repente aparece, y es como... Fue un buen sueño, otro paréntesis. Esa conexión con el mundo invisible, que se repite también. Por ejemplo, este fin de semana pasamos unos momentos súper de tensión por cosas que están pasando a nivel global, y que nos ha afectado a nivel local, porque yo estoy metido en esos conflictos también. Y como que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y en la noche, en un sueño, por ejemplo, se apareció mi mamá, que está muerta mi mamá, súper joven, pero súper real como este. Me dijo, ¿cómo estás? Y es como, ¿te querís ir ya? Y yo le dije, no, me voy a quedar aquí. Está bien, déjame aquí nomás. Yo estoy aprendiendo. Dile a mi papá, a Tomás, que ellos no se vengan a meter aquí. No se les ocurra venir para acá, que estén allá. Es un momento como que, wow, esperanzador. Así es como, hay otra realidad invisible con la cual también estoy conectado. ¿A qué le tienes miedo, Ramón? Porque tú te ves muy guapo, eres un tipo bravo, un tipo con aventura, un tipo con mucho barrio, con mucha cuneta, con mucho mundo. ¿A qué le tienes miedo? No, no, no hablo de miedo. De hecho, el otro día cuando vi que a tu mamá la asaltaron, con 93 años, hice como tres cuestiones hablando porque me salía. Y a mi mamá le pasó lo mismo. Y la arrastraron, unos delincuentes. Y yo salí a buscarlos para ayudarlos a irse de este mundo. No tengo ningún problema en decirlo. Yo no estoy de acuerdo con la vida como está. Los seres humanos no somos todos los que tenemos dos piernas y dos brazos. Ser humano significa homo sapiens. Hay gente que no es humana y no actúa como humano. Esa gente no debería estar con nosotros. Esa es la verdad. Así funciona hasta la agricultura. No voy a tener manzana, podría con la otra. Creo que lo único que me inquieta es la incomprensión de la gente porque toda la comunicación esta no entra por vía racional. Eso lo dijo con brillantez Humberto Maturano, un vecino que tengo en la playa, un biólogo chileno. Somos emocionales. Entonces la gente es llevada como ovejas por las emociones. Me inquieta esa cuestión de saber cosas que ni siquiera puedo decir porque la gente no está preparada para decirla. La verdad no es para todos. Qué buena frase. La verdad hay que disfrazarla. Jesús hablaba en parábolas, pero Sócrates no. Y mira lo que le pasó, se tuvo que suicidar por decir la verdad pura y dura. Hay un libro que se llama La Apología, que significa defensa, donde él ante un juicio se defiende brillantemente, pero la gente no, se llevaba por la masa. Como la gente que eligió a Barrabás en vez de Jesús. Prefiere un líder político, popular. Esa cuestión nos acompaña como una sombra de mierda. Disculpa la palabra. No, dale. Desde siempre. Esas cuestiones, no es miedo, es una cuestión entre rabia, inquietud. Es como, yo tengo una hija, mi hija tiene hijos. Entonces como, dejarle este mundo como está. Yo le dije a mi hija, por favor, no, porque ella echa de menos Chile. Olvídate de Chile. De verdad este país no es... ¿Te das cuenta qué grave es eso? Es gravísimo. Yo lo entiendo perfectamente, pero qué grave. Es gravísimo. Nuestra tierra, nuestro Chile, nuestro país, nuestra identidad. Fíjate que hay una amiga mía que trabajó para Mónica, que su fue a ir a Pueblo. Yo hice clases, hago clases de sonido, y vino el funcionario de la municipalidad de Pueblo, que es el sonidista. Vino a hacer unos cursos que hago yo hace 30 años con estos cursos. Y me dice, mira, esto es Pueblo. Y me muestra Suiza, unos lugares maravillosos. Pueblo, sí, me dijo, 200 kilómetros de Puerto Mónica. ¡Guau! Y me llamó la atención que cada 15 minutos me pedía permiso para ir a fumar afuera. Yo no permito a nadie que fuma dentro de mi casa. No voy a fumar. Y esta amiga se fue a ir a Pueblo. Le dije, ah, es lindo, es como Suiza le dijo. Llegó después de unos meses y me dijo, es que me tuve que devolver. ¿Por qué? La gente, está lleno de delincuentes, está lleno de gente loca. No se puede vivir, no podía tener una conversación con nadie inteligentemente. Y mucha gente arrancada de la cárcel, se van para allá porque ya no los van a perseguir. Darme cuenta que en nuestro país, geográficamente, una maravilla, como que vino un espíritu malo y pobló aquí. Y hay algo raro que está pasando con la raza, la raza espiritual, si queremos verlo así. La raza espiritual, buen concepto. Ramón, ¿alguna vez te ha interesado meterte en la política y diseñar una carretera distinta en la política? Gino Lorenzini, que tú lo conoces, entonces ha estado aquí. Él me dijo, Ramón, te quiero invitar para que seamos convencionales. Yo le dije, sé exactamente lo que hay que hacer. No porque sea muy inteligente, sino porque estoy repitiendo lo que dijeron los hombres después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí está la carta fundamental de los derechos humanos. Y ahí sale que, por ejemplo, que toda la gente tiene que tener una educación técnico-profesional. Porque con eso saca a los delincuentes de las calles. Porque entretenido hacer algo con las manos, con la mente. De verdad que es distinto. Vamos a agarrar lo que dijeron ellos y va a ser parte de nuestra constitución, que ya es buena. Si lo que hizo Pinochet no es todo un bodrio, eso es mentira. Hablemos las cosas como son. Hay cosas buenísimas que permiten que gobiernos extranjeros no vengan a gobernar acá. Les vamos a agregar esto. Me dijo, wow, hicimos un programa. Fui el más votado. Pero salió una orden que decía, ah no, es que hay una empresa que se llama Felices y Forrados detrás. Entonces no pueden ser constitucionales. Y arrasamos. Arrasamos porque me subí a esta plataforma Felices y Forrados. Y bueno, tenía mi gente que me sigue. Y lo que íbamos a hacer es lo que dijeron nuestros abuelos. A mí se me ocurrió, no, es lo que dijeron los viejos después de votar sangre, morir gente, millones de personas. Lo íbamos a integrar en nuestra constitución. Me di cuenta que no, porque todo esto está arreglado. Hay otros espíritus, como dijo Kennedy. Hay sociedades secretas que están detrás de todos los gobiernos. Y lo vi de muy de cerca. Hablemos de las historias ocultas. ¿Qué llamas tú las historias ocultas? Danos tres, cuatro historias ocultas. Por ejemplo, hace poco me invitaron a unas personas que hicieron un documental. Y me invitaron de España. Y está gente súper potente en la filosofía mundial. Por ejemplo, está Magdalena de Amo, que es la esposa de Salvador Freichedo. Un filósofo jesuita, un hombre de 94 años. Un 94. Para el viejo ahí, impecable. Un Clint Eastwood. Él es un referente mío. Se murió ahora hace un año. Y estaban hablando de cómo llegaron, si Colón descubrió América. Y yo les conté que a mí no me interesa decir mi opinión. Puedo opinar cualquier cosa. Yo voy a decir lo que Colón decía. ¿Pero cómo? ¿Por qué tengo el diario de Colón? Está escrito de su cuña y letra todos los días. Su bitácora. Al segundo día, estaba preocupado de la isla... Es una isla que mencionó Marco Polo, que es una isla llena de oro. Igual que yo usé esta piedra, él se puso una pepita. Y le escribí al rey, que todavía no llega el rey de este lugar a ofrecerme oro. El tipo estaba preocupado del oro. No es que vino acá a hoy en el cristianismo. Mentira. Eso no existe. O sea, no era un idealista. Para nada. Era un materialista. Por supuesto. Pragmático a morir. Y cosas raras. Por ejemplo, cuando llegó a Colombia, todos le hablaban de Bochica. Bochica, que era un tipo así como tú, así de ojos claros. Y que era un vikingo. Y de hecho llegó un lugar que se llama Cundinamarca, que significa el rey de Dinamarca. Los vikingos habían estado mucho antes acá. Y esto lo mencionaba en varias charlas. Que cuando llegó Francisco de Orellana, vino a América y dijo, oye, este océano es dulce. Y dijo, no, no puede ser un océano dulce. Entonces tiene que ser un río gigante. El río Amazonas. Y llegaba a la orilla. Y esto está en el diario de él. Salió un grupo de mujeres así, de ojos claros y de pelos claros. Y los combatieron y les ganaron. Y tuvieron que retirarse con la cola entre los piernas. Francisco de Orellana, 1540. Y volvieron a Europa y dijo, oye, y salieron unas mujeres. ¿Qué sé? Ah, deben ser las Amazonas que hablaban los antiguos. Y por eso la Amazonía se llama Amazonía. Por esta presencia de estas mujeres que están en varios lados. Hay escritura en Runa en Brasil. Se hablaba del rey vikingo del Paraguay. También en Paraguay. Esas cosas son parte de la historia oculta. Y si uno empieza a escarbar, te das cuenta que, por ejemplo, que es Zalcuatl o Viracocha. Y veis el glifo de que es un hombre como tú, con barba. Y los atacanos tenían barba. Y se hablaba que tenía los ojos claros. Las momias incas del Perú. Uno cree que hay como unas momias, como la del plomo, una cosa así. Son unas personas de 2 metros 15, de trenzas rubias. Y que todos hablaban que tenían los ojos como el cielo. Gente de ojos claros y pelo claros. Y están ahí. Y siempre lo hemos sabido. Eso en cuanto a la presencia de los vikingos acá. Pero está también la presencia de los mapuches. Dicen, oye, el pueblo originario mapuche. ¿Originario? ¿Que brotaron aquí? Mentira. Eso no es así. La lingüística dice, y esto lo dice gente, bueno, filósofos modernos como Gastón Souflet, que tú lo conoces. Sí, claro. Lo hemos tenido acá. Los números del 1 al 9, en Mapu Sungun, que así se dice. Los números del 1 al 9, la palabra Dios, la palabra Diosa, la palabra fuego, palabras elementales, son chinas. Son palabras chinas del chino medieval. Y si tú vas a los chinos, a ver, ellos tenían un mapa de América. Hasta la península de Chanchán. ¿Qué es la península de Chanchán? En Perú hay como una tetilla, como un pezón. Se llama Chanchán hasta el día de hoy. Y hablan chino medieval. No le dicen chino medieval, le dicen. Y se entienden entre mapuche, se entienden entre mapuche y vietnamita. Cuando han ido, este chihuahua, este poeta mapuche que estuvo en Vietnam hablando, y les entendían. Palabras. Los mapuches son chinos. Son de origen chino y tienen esa mancha que se llama Cayana, que es una mancha genética. Y cuando hicieron el mapa genético, le vieron los genes. Ah, son asiáticos. Punto. Y se acabó. Y no hay nada que hablar. Son asiáticos. Y qué bueno que lo sean. Ellos son un imperio poderoso. El estribo viene de ellos. La fabricación de acero, el papel, la imprenta viene de ellos. Son gente poderosa que llegó acá. Pero esa historia que nos ocultan, ¿por qué nos la ocultan? Si supiéramos quiénes somos y quiénes conformamos este mundo, nos sacamos así la falsa religión. No estoy hablando de los credos. Estoy hablando de la política, lo que le estamos enseñando a los niños. Nos daríamos cuenta de que hay un sistema raro que nos gobierna. Hay chilenos potentes que viven en Estados Unidos, como Claudio Naranjo, que decía que lamentablemente, y esto lo dice también Lord Cochran, mira, que dice que lamentablemente la educación se va a usar como perno mental para controlar a la gente desde acá. Decía Claudio Naranjo que la gente en Chile, en el mundo, puede aprender 50 veces más y 50 veces más rápido. Yo hago clases de sonido hace 30 años porque copié, pirateé un curso que se llama Los Ángeles Recording Workshop en los años 80 en Estados Unidos. Tiene un curso de 5 semanas de duración en el cual aprendí a manejar todas las máquinas de un estudio de grabación. Las consolas las grababa todo en 5 semanas. Y yo lo copié. Hice un trabajo para Menar Recording, gente que venía de Los Ángeles que se instalaban acá, yo les diseñé el estudio y la parte acústica y todo, y entre ellos les cobré plata, una calculadora científica, me acuerdo, y le dije, ¿sabéis qué? Me interesa el curso que tú hiciste. Al hermano mayor de estos hermanos, Menas. Me dijo, claro, ahí está. Y yo dije, ya, listo, esto lo voy a copiar. Aquí está todo. Me fui a dictar clases a los cursos de sonido a la Universidad de Chile, hice clases en la Aula Magna. Y decía, pero ¿por qué no se implanta esto aquí? ¿Por qué no podemos tener que estudiar 5 años? Una cuestión que se aprende, hay un curso, tú estuviste en Estados Unidos, hay cursos que uno hace de mecánica que son meses, y aprendís todo. Todos los niños desde la escuela aprenden un motor y tienen motores transparentes, todos desarman sus motocicletas y las arman. ¿Por qué no se puede hacer acá que somos más tontos? No, no somos más tontos. Se necesita que seamos así porque nosotros no somos un país soberano, somos una colonia. Esa es la verdad. Y esto lo dijo Fantuzzi, el de los aluminios, este famoso, le dijo, mira, en un discurso, le dijo, yo no necesito micrófono porque estoy acostumbrado ahora con mis trabajadores. Lo único que voy a decir en este seminario, que hablaba de Chile, que dijo que un país que exporta materia prima, pero importa productos manufacturados con esa materia prima, sigue siendo colonia. Y punto. Y se acabó. Buena, buena. Somos una colonia, no somos un país independiente. Con toda la razón. Otra historia oculta, Ramón. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué lado? Cuando se ha hablado de, por ejemplo, de Jesús, que me parece algo grave lo que voy a decir. Cuando se pone un Jesús crucificado que vino, y ese Jesús de Franco Zafirelli, eso no existe. Jesús se enfrentó al poder político de la época, y con un látigo, por ejemplo, se enfrentó a 5.000 banqueros que se sentaban en el banco. La palabra banquero vino de los que se sentaban en los bancos y los templos, porque era un lugar más seguro para prestar plátidos. Porque esa era la forma que tenían de esclavizar, la usura hasta el día de hoy. Y se enfrentó al poder religioso y le dijo que ellos servían a un dios demonio. Se los dijo no una. Muchas veces, y eso nunca lo voy a escuchar de un cura, en una prédica de domingo, menos de un pastor de una iglesia, él vino a denunciar un sistema mentiroso que estaba aquí. Y lo denunció a tal nivel que lo latigaron hasta todo lo que le pasó, y después lo crucificaron, etc. Jesús era un revolucionario, era una persona de mucho poder, era muy sabio, hablaba como 5 idiomas, estudió en Egipto. Cuando él nació, a gente que venía de Persia, los maguis, le dieron suficiente oro, como para vivir varias generaciones de Jesús, y se lo llevaron sus padres a Egipto, que era la Harvard de la época. Hablaba arameo, hablaba griego, se entendía con todo, era tan culto que a los 12 años llegaba al templo y hacía preguntas tan potentes, y aguja, que todos quedaban, wow, ¿y este jovencito quién es? Esas cosas que nos ocultan en la religión, la encuentro terrible. Y lo otro, como te digo, es que no nos dejan ser países libres e independientes. Ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor, que está en nuestro himno nacional, no es una canción, es la verdad. Países como Japón, sin industria pesquera, deberíamos ser así, pero los pescadores van un kilómetro más afuera, y va la policía, no los deja salir, esta gente que se levanta a las 3 de la mañana, ¿por qué? Porque somos una colonia, y punto. vamos a ir a una pausa, estamos en el Caracara, estamos con Ramón Freire, volvemos en un instante. Esta es una invitación, para adquirir este ciclo de conferencias, que he estado realizando desde hace tanto, son un total de 12 conferencias distintas, donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos, ahí pueden ver en los títulos, ahí está Flamarion, Geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao Tse, sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, ¿qué pasó ahí? También la famosa conferencia de la Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas, y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas, 23 horas de conferencias, divididas en estas 12 temas, hay conferencias que duran una hora y media, otras que duran un poquito más de dos horas, en fin, los que desean adquirirlas, solamente escríbanme a freireramon.com Volvemos, estamos en el Caracara, siempre domingo, 23 horas de estreno, mañana lunes a las 23, YouTube y repeticiones varias, muchas, durante toda la semana, todo el mes y siempre, estamos con Ramón Freire, un distinguido invitado, súper interesante como siempre, ¿qué hacemos con nuestro amado, querido y zarandeado de Chile? Primero entender lo que es Chile, y entender... ¿Qué es Chile en tu opinión, Ramón? Bueno, ¿qué significa Chile? ¿Qué significa Chile? Hay gente que dice, no, quiere un pájaro y todo, tengo un gran amigo, que es mi amigo Silen Mora, que es el que viene de Gastón Sublet, tiene 40 libros, ha hecho clases en toda América, es un capo, y es mitad irlandés, de pirata irlandesa y mitad mapuche, hacemos programas... ¿Qué combina? Sí, hacemos programas con él todos los domingos, Chile significa el fin del mundo, eso, lo último que se sabe, etimológicamente, el fin de la tierra y punto, este es el fin de la tierra, está larga y angosta, eso significa, la gente ni siquiera sabe lo que significa su nombre a veces, no sabe lo que significa Chile, no tiene ni idea de la historia de Chile, de hecho no hablamos de Chile, hablamos de nuestro país, este país, mi país, nadie menciona Chile, bueno, Chile es uno de los países más ricos del mundo, tenemos el 50% de cobre del planeta, eso es muchísimo, Chile ocupa tres continentes, no, Chile está en América del Sur, ¿seguro? Chile está en tres continentes, a ver, está en América, está en la Antártica, y está en Oceanía, eso geopolíticamente, es muy potente, pero en extremo potente, siempre y cuando a los chilenos los educáramos, y fueran personas, que no estuvieran con todo el día, tun, tun, tan, tun, y las drogas, seríamos realmente, porque somos 18 millones de personas, apenas, en un país que solamente en la Patagonia, caben 300 millones, 18 millones de personas, querido Ramón, es el equivalente a las personas que circulan por Nueva York de día, claro, no somos nada, un puyado, somos un país rico, pero seguimos siendo colonia, esa es la verdad, esa es la razón, que porque en 1829, el ejército libertador, el Guasobueras, que era un tipo, que era así, que peleaba con dos sables, lo lanzaban, porque era power, ¿sabes dónde está enterrado el Guasobueras? Está en la Catedral de Santiago, con los hermanos Carrera, murieron, ¿cómo murieron? Esos que ganaron en la batalla, enfrentándose a otros chilenos, financiados por capitales extranjeros, otro ejército, esas cosas, no dejan que la gente ni siquiera sean chilenas, porque no tienen ni idea de qué pasó aquí, no saben por qué, un ejército chileno se enfrentó en 1829, y en 1891 después, el Congreso tenía un ejército, y el presidente tenía otro ejército, el presidente Balmaceda, que quería simplemente el oro, el salitre, el oro blanco para los chilenos, es la misma historia, la gente que quiere que sea Chile, país realmente para nosotros, y que tengamos por lo menos los impuestos del cobre, que pagan en Australia, o en Sudáfrica, eso no va a existir, ¿por qué? Después de la Segunda Guerra Mundial, pasó algo muy extraño, y es que los científicos alemanes, y los militares alemanes, se fueron a Estados Unidos, a Rusia y a Argentina, de hecho había un hombre, que es el hombre más buscado de Europa, un tipo que tenía un tajo en la cara, que era un lugar teniente de Hitler, que escribió un libro que se llama, vive peligrosamente, que de hecho ahora Netflix sacó una serie de él, pero poniendo lo super mal, ese hombre fue el guardaespalda de Evita Perón, y dentro de ese contexto, salió Churchill, porque tú sabes, a finales del siglo XIX, Argentina es el país más rico de la tierra, por eso Buenos Aires, en Milán, no hay, bueno, y salió Churchill y dijo, yo no voy a permitir que ese hijo de puta de Perón, así lo dijo, estoy repitiendo lo que dijo Churchill, a lo mejor estaba borracho, no sé, bueno, dijo, o demasiado sobrio, o demasiado sobrio, que haga de Argentina un país desarrollado, lo voy a perseguir en esta vida y en otra, los argentinos habían desarrollado el primer avión a reacción, avión a chorro, y tenía una isla en el sur que se llama la isla Huemul, donde tenían energía nuclear, y habían traído estos científicos alemanes, que bueno, que se vinieron acá, acá a Chile, de hecho hay una panadería en la canadenía, o sea, una pastelería que se llama El Parrón, que son descendientes de gente de la Luftwaffe, de la gente de la aviación de Alemania, que fue el país más rico, el más rico del mundo, de la época del 39, un país que venía de la guerra, y salió este tipo del bigotito, agarró un ministro de Economía que se llama Chachtree, y dijo ya, el ejército a la calle, el ejército a la calle, y atender con sus hospitales de campaña, toda la gente, los dientes, la salud, y escuelas técnicos profesionales, a parar el país, el ejército, inventó un sistema de moneda sin basarse en el oro, sino en el trabajo, hacía en trueque, y en 1939, el del bigotito salió a la revista Time, como el hombre más importante de la tierra, luego de eso, fue el vicepresidente de los Estados Unidos, a decirle, oye amigo del bigote, le dijo, no lo quiero mencionar, le dijo, sabes que estamos súper orgullosos del milagro de ustedes, que sí, pero nos gustaría que volvieran los bancos centrales, acá, y para la economía, y dijeron que no, no, querían recuperar lo que les habían quitado, Austria, siempre ha sido de Alemania, Austria significa el rey del este, si es parte de ellos, no es el mismo idioma, y parte de Polonia también, bueno, y empezó la segunda guerra mundial, y no, dijeron que ellos eran unos demonios, y eso, esa gente vino acá, vino a Chile también. En los minutos que nos quedan, Ramón, Medio Oriente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? digo yo, ¿qué hacemos con algo que lleva 2.000 años, y como me dijo un paisano hace algunas horas, nos quedan 4.000? Mira, tiene como 3.600 años, esto es de la época de que un dios, que pidió que le hicieran una caja de madera y acacia, porque necesitaba manifestarse y hablar desde ahí, y desde ahí mandaba a matar a toda la gente que estaba en la tierra de Canaán, ¿qué es Canaán? Canaán significa la tierra de la púrpura, donde hay un molusco que se llama Murex, donde se hace el color morado, que es el color más difícil de hacer para las telas, reyes y sacerdotes se hacían con color morado, por eso las túnicas moradas en la oscura, y los mandó a matar, ¿y qué pasaba en esa tierra? En esa tierra se adoraba una diosa, tú sabes que salió un dios que incluso demonizó a la mujer, dijo, no, pues la mujer viene en pecado, tiene que parir con dolor, todo eso, no existía en ninguna de esas culturas, y Canaán era una tierra tan rica, que hasta el día de hoy en todas las Biblias dicen que las uvas parecían melones, y fluía leche y miel y todo eso, pero tenían que eliminarlos a todos, incluso uno preguntó, pero a todos, todos, sí, y dice literal, mujeres embarazadas, niños, animales, a todos, ¿por qué? porque yo te voy a esa tierra a ti, y tú eres mi elegido para que la tomen, tienes que sacarlos primero, y si no los sacas yo te voy a destruir a ti, ese dios era tan extraño, que si tú no le hacías caso te mataba a ti, ese dios es el que se enfrentó Jesús con los sacerdotes, ustedes le dijeron, oye nosotros somos hijos de Abraham, ustedes están sirviendo a un demonio, y por eso que le hacen a los niños, hay un rito extraño, lo dejaba hasta ahí, sería necesario que le pusieran piedras de molino, que las piedras de molino, las del campo, que sean toneladas, y los tiraban al océano, el conflicto es religioso, no es geopolítico solamente, es religioso, no, claro, y como consecuencia no tiene solución, no hay solución, incluso mira lo que voy a decir, hay una ONG, que se llama Breaking the Silence, romper el silencio, que le hicieron ex militares israelitas, es gente del Mossad, israelita, diciendo que ellos integran el ejército, siendo jóvenes, diciendo que van a pelear por la libertad, contra los terroristas, y se dan cuenta que los otros son primos, y hay gente buena, y que le están quitando su tierra, hicieron esa ONG, y la pueden buscar, Breaking the Silence, y la Deutsche Welle le hizo un reportaje, y salió un tipo gordito, hablándonos, y la verdad que nos hacían, cuenta atrocidades, sacaron el reportaje de la Deutsche Welle, y yo que soy aguja, inscribí, la hermana de mi mujer, trabajó en la Deutsche Welle, o sea, conozco gente, fui, y con Sino, escribieron presiones, tuvimos que sacar el reportaje, y ya no está, pero está la BreakingTheSilence.org, el conflicto no tiene solución, pero con él quiero decir esto, que es importante, hay un hombre que se llama Albert Pike, que era el que inventó el Ku Klux Klan, que tenía un amigo, Massini, en Italia, y están las cartas de Pike a Massini, son famosas, las puedes ver cuando quieras, están en el Museo Británico, pero las puedes ver por internet, donde habla que van a haber tres guerras mundiales, la primera para crear una sociedad de naciones, que es la sociedad de las naciones, que es la ONU de ahora, la segunda para crear un Estado de Israel, y crear el comunismo que sea tan fuerte, como la gente crédula, y lo tercero, un conflicto en Israel, para que se enfrente el mundo musulmán, con el mundo occidental, y se autodestruyan, son las cartas de Albert Pike, que se han hablado en congreso, en seminario, me ha tocado participar, con gente súper potente en estos años, y curiosamente, si hay una autodestrucción, como lo que está pasando, bueno, ellos se van a destruir, y yo pregunto, ¿quiénes son los que van a quedar ahí, de brazos cruzados, con todo? Hay unas piedras, que se llaman las piedras de Georgia, donde aseguraron, les criaron en piedra en Georgia, que van a quedar 500 millones de personas, no los 8 mil millones que somos ahora, un décimo de lo que somos ahora, menos de un décimo, y que así van a vivir a perpetuidad, en un mundo que va a ser un paraíso, y que ellos dicen, que van a velar también por la reproducción, hay planes, amigos, que tienen del siglo XIX, cartas de Albert Pike a Massini, las tres guerras, fueron inventadas, de hecho esto lo dijo Trump, en un discurso, dijo, las guerras las hemos inventado nosotros, hay libros que hablan de todas estas cosas, de falsas banderas, para crear conflictos, como el hundimiento del Maine, el siglo XIX al final, que lo hundieron a ellos mismos, para que Estados Unidos se metiera, y le quitáramos, bueno, Cuba, todas partes de Asia, y qué sé yo, que pertenece al imperio español, que ahora es un país, no más, hace unos días atrás, una semana atrás, me tocó en la producción del evento, terminó y se acercó la persona, y me dijo, Tomás, ¿qué piensas tú de Putin y Ucrania? Y yo le dije, mira, la verdad, yo pienso lo mismo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando se refirió a Putin, diciendo, es un carnicero, me dijo, estás equivocado, yo estuve con Putin, me dijo él, un tipo de 35 años, a propósito del litio, y papá, estuve con Putin hace 15 días, no te puedo creer, sí, junto a otras personas, y le preguntamos, señor Putin, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y dijo, si no lo hago yo, lo hace Estados Unidos. Sí, hay un equilibrio geopolítico y todo eso, pero hay algo interesante, que el 2016, ¿qué espanto? El 2016, él dijo algo, que dijo la ONU este año, en relación a Chile, ¿qué dijo? Dijo que, desde el puerto de Odessa, en Ucrania, se realizaba un tráfico de drogas, y de niños, para todo el mundo, y este año, la ONU dijo que, desde el puerto de San Antonio, Chile, sale la mayor cantidad de drogas, para el mundo, parece que es así, y el gobierno chileno dijo, que se echó a perder el escáner, dijeron, bueno, y la ONU, en cuanto a los niños desaparecidos, ¿sabes cuántos son? Son 10 millones, es más que la población de Uruguay, son 10 millones de niños, que desaparecen al año, y las drogas salen de aquí, y Putin lo dijo en esa época, y dijo que no iba a permitir, que el LGTB, entrara ahí, con todos estos proyectos, ese que hay, de la educación sexual, de los niños, que jueguen con vaginas, de madera, no, eso no, dijo, no, entonces dijo, ah no, que esté anti-gay, él es igual que nuestros papás, igual que nosotros, de hecho, o sea, no, dejemos que elijan lo que quieran, cuando tengan, como la programación de televisión, después de los 18 años, pero no desde que sean niños, pues, no le metamos esas cosas en la cabeza, Putin fue el primero en hablar, eso, y le hicieron la guerra. Pero el fin no justifica los medios, entonces, disparar, asesinar niños, volar, país entero, mujeres, inocentes, civiles. Eso es lo que nos dicen las noticias, porque la primera víctima en toda guerra, es la verdad, es como ahora, que volaron un hospital, y mataron, no, es que fueron ellos mismos, han visto las noticias de Hispán TV, nadie sabe que es Hispán TV, Hispán TV es televisión de Irán, en español, veanlo, o si en Irán están saltando a alegría, nadie estaba saltando a alegría, porque saben lo que es una guerra, Irán era el antiguo imperio persa, no son países enanos como nosotros, son imperios antiguos y poderosos, y tienen algo especial, ahí estaba el paraíso, la historia que ellos tienen en piedra, no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron nosotros, no, que la Biblia, que este Dios de la guerra, no, es algo súper más amable y ameno que nosotros, hay un periodista de apellido Campos, no me acuerdo el nombre, chileno que trabajaba en la red también, que lo fue a entrevistar al presidente de Irán en la época, al muy, un nombre raro, y tú ves, y hay gente súper correcta, y proba, y es universitario, y hay gente buena que no está por ir a matar a estadounidenses, e inventar guerras químicas para arrasar con Irak, hay gente buena, creo que hay gente buena en todos lados, y a nosotros nos meten una propaganda, como son las películas de Segunda Guerra Mundial, que estos son los malos y estos son los ángeles. vamos a la pausa, estamos en el Caracara, volvemos. Llegó el momento de avanzar por nuestras tierras, por nuestros hijos, por las personas que amamos, por nuestra libertad, llegó la hora de despertar al héroe que llevamos dentro, ahora es el momento de empezar a entrenarnos, las señales ya están en la tierra y en el cielo, es la hora de despertar, es el tiempo de despertarnos, esta es una invitación para un ciclo de conferencias, entre las cuales destaca el sendero del Guerrero Luminoso, para todos los que deseen participar, solamente envíen un mail a freireramon.com repito, freireramon.com llegó la hora, llegó la hora de despertarnos, de despertar al héroe que llevamos dentro, ahora es el momento, ahora es el tiempo de empezar a entrenarnos, cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo, las señales están en la tierra y en el cielo, es la hora de despertar, así que es un llamado, una invitación para participar de las conferencias, en las que destaca el sendero del Guerrero Luminoso, y otra serie de conferencias más, que son varias horas, son decenas de horas de conferencias, para entrenarnos durante todo el año, los que deseen participar, freireramon.com Y volvemos, estamos en el cara a cara de siempre, estamos con Ramón Freire, conversaciones impresionantes, siempre que lo tenemos como invitado, un lujo realmente, ¿qué te ha parecido Milley, como persona, como candidato, Massa, como persona, como candidato, Lula, como presidente de Brasil, voy a hablar con el del medio primero, Massa fue el ministro de economía, de Argentina, algunos dicen que economía para él, hace cuatro meses atrás, salió un libro acerca de él, y salió un reportaje en televisión, que yo tuve en esa época, lo pude recortar y subir, para que la gente conozca, él por ejemplo, compró un aras, un aras para que la gente sepa, donde se crean los caballos de guerra, con caballos, con ocho millones de dólares al contado, eso es parte, una parte sobre él, su departamento. Oye, perdona, ¿es verdad que doña Cristina Fernández de Kirchner tiene 180 autos? No lo sé, pero lo que sí sé, no, tiene 150 no más. Aunque tuviera 80. ¡Qué espanto! Bueno, además de eso, tiene su departamento en Miami, está bien, anda en su helicóptero, pero él es el responsable de la inflación del 150%, desde que hayan, casi el 50% de extrema pobreza, pobreza, e indigencia, gente comiendo de la calle. Mira, esto es un dato real, yo por ejemplo tenía, un millón de pesos argentinos, yo ahora tengo 200 mil, se fue el quinto del valor en un año, porque como estar viajando allá van a estar cambiando plata, se fumó, él es el responsable de eso, y además la propia Cristina Fernández, y tiene un proceso por haber avisado a bandas de narcotraficantes desde un lugar que se llama El Tigre, que es como la de esa acá donde era el alcalde, avisarle de que iban a allanarlo. Nexo con el narcotráfico, no lo digo yo, lo estoy diciendo a ustedes yo, pero son datos públicos de ellos. Claro, no son opiniones, son datos. ¿Qué pasó con eso? Que el expediente para enjuiciarlo empezó a pasar de juez en juez, y el tipo que hizo el libro, que está en una entrevista que yo la subí hace un mes a mi canal, lo pueden buscar ahí, dice que ya lo han hecho eso antes para que prescriba. Entonces, ese candidato, y la gente vota por él, ¿por qué? Porque usa el verbo, como la palabra, hablar en inglés, como spell, como un hechizo. Se ve como una persona correcta, no sonríe, y habla, la gente es hechizada por esto. Y está este otro tipo que es loco, que salta, pero dice algo interesante el loco que salta. Hablaba, por ejemplo, de que hay un problema con el Banco Central. ¿Qué es el Banco Central? La plata de Chile no se hace en Chile por chilenos, ni de Argentina, ni siquiera de Estados Unidos, la reserva de Federal tiene nombre. Son barcos privados, de familias que ni siquiera son chilenas, esa es la verdad, que emiten la moneda y se llevan un porcentaje. Ese porcentaje matemáticamente usurero a veces, hace que se vaya yendo todo para abajo. Los presidentes que han querido eliminar eso, de los nombres, Lincoln, Kennedy y Jadafi. Cuando tú tienes independencia, es lo que hizo el del bigotito. Se acabó el juego. Chao. Arreglanse ustedes con su juego de mierda. Yo me quedo con mi país, mis cosas, mi gente, Chile es rico. Entonces, mi ley tiene ese discurso libertario, mi tatarabuelo fue del partido liberal, era de los pipiolos. En el periodo liberal del final del siglo XIX, Argentina, ¿cómo era? El país más rico del mundo. Ser libre, tener libre empresa, que la gente se lo que es verdad. ¿Cómo se puede caer de esa manera? Hoy en día es la miseria misma. Por la intervención extranjera, esta maldición desde la época de Churchill, que no pueden dejar que sea un país desarrollado, porque, por ejemplo, en la época de Perón, estaba Perón, Getulio Vargas, el presidente de Brasil, y el presidente chileno, quiso ser el ABC. ¿Qué es el ABC? Argentina, Brasil, Chile. ¿Qué es eso? Dos océanos. El polo potente más grande del mundo. Sacaron a Perón, sacaron al chileno, y Getulio Vargas dicen que suicidó. O sea, no nos dejan. Ellos tienen el control del juego, y punto. Veí un reportaje hace algunas horas, hace algunos días, veí un reportaje en la periferia del Buenos Aires, elegante del Buenos Aires, de los restaurantes, del teatro, y qué sé yo qué, a 6.000 metros, 6.000 metros del Olimpo, ¿no es cierto? Del Olimpo, bien digo, un barrio, una fila de 150 personas, una olla común. Y la periodista empieza a recorrer y a conversar, y personas de la gran clase media de Buenos Aires, diciendo, yo como martes y jueves, y mis hijos lunes, miércoles y viernes, y cuando mis hijos me dicen, papá, ¿no quieres comerte un plato de comida? Digo, no, yo no tengo hambre. O sea, 150% de inflación, 50% de la población de Argentina, en la pobreza, qué horror, o sea, no hay lenguaje para describir una realidad como esa. ¿Te puedo decir un tip? Por favor. Nosotros estuvimos en Casilda, yo tuve que hacer dos teatros, tres, bueno, fui a hablar con gente allá, mucha gente, tengo gente muy amiga, la Tati Restovich, su familia, esa es la zona, la pampa húmeda, donde exportan todo el grano, pero no llueve, no llueve y no llueve, sin embargo, pasan aviones por el cielo, siempre, yo me traje los análisis, lo tengo en mi casa, de qué creste lo que echan arriba, estroncio, bario, aluminio, lo que al revés de este yuduro de plata, que es para que se formen nubes, eso nos deja que se formen nubes, en el cielo. Lo mismo vio Gino Lorenzini, nuestro amigo, lo vio en Estados Unidos, lo vio en todo el mundo. Esos aviones que tiran algo, que les llaman chimtrails, hay películas de chimtrails, controlan el clima. En 1979, se prohibió usar armas que modificaran el clima, artificialmente, esto es un estudio, tengo en mi casa, te lo puedo traer, te lo regalo, hay algo en el cielo que nos permite que se formen las nubes, y punto. Están controlando, están empobreciendo por la economía, por el clima, no solamente Argentina. Esto es algo mundial, se han hecho foros mundiales, han ido filósofos, han hablado gente que son premios Nobel de física, pero, es difícil llevar esto, porque todos los medios están controlados por el mismo tipo, que son los dueños de las fábricas de armas, que son los dueños de los bancos, que son los dueños de todo, son de esta tendencia de las cartas de Pag y Massini, de estas sociedades secretas, detrás de las sociedades secretas que denunció Kennedy, por lo cual lo mataron. O sea, vivo en un mundo bien extraño, y volviendo a tu pregunta, hace un rato que me da miedo, no es miedo, es como desolación a veces, ese sentimiento de orfandad que hablaba la doctora Cordero, sentirme a veces huérfano, eso como, wow, ¿qué hago aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú tienes nietos? Sí. ¿Cuántos nietos tienes? Dos. Yo tengo ocho, tú te das cuenta, tengo cuatro veces más preocupación que tú. Sí. ¿Qué se viene en los próximos 10, 20, 50, 150 años, Ramón? Dios mío. Yo tengo esperanza en esto. ¿Que vamos a salir jugando después de esta crisis monumental? Sí. Hubo una crisis monumental en 1347, la peste bubónica. ¿Sabes lo que vino después de eso? Vino el renacimiento. Tenemos que salir jugando de aquí, no nos queda otra, no nos queda otra. O salimos jugando, salimos jugando. No nos vamos a ir para atrás, vamos a salir igual que el guaso güera, vamos a pelear con dos espadas y la espada es la palabra. Y punto. Lo vamos a hacer por nuestros hijos, nuestros nietos y los que van a venir. A lo mejor nos vamos a ver los cambios ahora, pero te juro, te lo juro, que vamos a plantar una semilla tan grande que va a ser inevitable que brote. Que Dios te escuche. Amigo mío, tenemos regalos para ti, obsequios. Oh, gracias. Omega Plus, claro, un obsequio de Well Plus, laboratorio pionero en nutrición cerebral. Omega Plus, DHA, premium, con fosfolípidos de Omega 3, para Ramón Freire. Y lo mejor de lo mejor, nos acompaña hace más de 20 años, la famosa asesina chillán, premiada en los cinco continentes, a precio justo para la gran familia chilena, en todos los puntos de venta, casi un siglo de tradición, exquisitas, variadas, pero por lejos las mejores. Asesina chillán, chiquillos, chiquillas, siempre a disposición, y en esta oportunidad, para don Ramón Freire. Te agradezco enormemente que hayas venido, a tu mujer también, que te acompaña en el set. Chiquillos, amigas y amigos, próximo domingo, 23 horas, estreno, el estreno de siempre en el Caracara. Y usted lo sabe, la televisión distinta está aquí. Arriba los corazones. Gracias. Llegó el momento de avanzar por nuestras tierras, con nuestros hijos, con las personas que amamos, con nuestra libertad. Llegó la hora de despertar al héroe que llevamos dentro. Ahora es el momento de empezar a entrenarnos. Las señales ya están en la tierra y en el cielo. Es la hora de despertar. Es el tiempo de despertarnos. Esta es una invitación para un ciclo de conferencias, entre las cuales destaca el sendero del guerrero luminoso. Para todos los que desean participar, solamente envíen un mail a freireramon.com Repito, freireramon.com Llegó la hora. Llegó la hora de despertarnos, de despertar al héroe que llevamos dentro. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo de empezar a entrenarnos. Cada uno se tiene que hacer cargo de sí mismo. Las señales están en la tierra y en el cielo. Es la hora de despertar. Así que es un llamado, una invitación para participar de las conferencias, en las que destaca el sendero del guerrero luminoso. Y otra serie de conferencias más, que son varias horas. Son decenas de horas de conferencias, para entrenarnos durante todo el año. Los que desean participar, www.freireramon.com 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 www.freireramon.com